Lectura del libro del Génesis. En aquellos días, Israel con todo lo suyo se puso en camino, llegó a Berseba y allí ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Dios le dijo a Israel en una visión de noche, Jacob, Jacob, respondió, aquí estoy. Dios le dijo, yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas bajar a Egipto, porque allí te convertiré en un pueblo numeroso. Yo bajaré contigo a Egipto y yo te haré subir, y José te cerrará los ojos. Al salir Jacob de Berseba, los hijos de Israel hicieron montar a su padre con los niños y las mujeres en las carretas que el faraón había enviado para transportarlos. Tomaron el ganado y las posesiones que habían adquirido en Canaán y emigraron a Egipto. Jacob, con todos sus descendientes, hijos y nietos, hijas y nietas, y todos los descendientes, los llevó consigo a Egipto. Jacob envió por delante a Judá a visitar a José y a preparar el sitio en Gosén. Cuando llegaron a Gosén, José mandó preparar la carroza y se dirigió a Gosén a recibir a su padre. Al verlo, se le echó al cuello y lloró abrazado a él. Israel dijo a José, Ahora puedo morir, después de haber visto tu rostro y que vives. El Señor es quien salva a los justos. El Señor es quien salva a los justos. Confía en el Señor y haz el bien. Habita tu tierra y practica la lealtad. Sea el Señor tu delicia y Él te dará lo que pide tu corazón. El Señor es quien salva a los justos. El Señor vela por los días de los buenos, y su herencia durará siempre. No se agostarán en tiempo de sequía, en tiempo de hambre se saciarán. El Señor es quien salva a los justos. Apártate del mal y haz el bien, y siempre tendrás una casa, porque el Señor ama la justicia y no abandona a sus fieles. El Señor es quien salva a los justos. Los iniquos son exterminados, la estirpe de los malvados se extinguirá. El Señor es quien salva a los justos, Él es su alcázar en el peligro. Él los protege y los libra, los libra de los malvados y los salva porque se acogen a Él. El Señor es quien salva a los justos. Cuando el Espíritu de la verdad venga, te guiará a toda la verdad y te recordará todo lo que te he dicho. ¡Aleluia! ¡Aleluia! En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles, Miren, que los mando como ovejas entre lobos. Por eso sean sagaces como serpientes y sencillos como palomas. Pero no se fíen de la gente porque los entregarán a los tribunales, los azotarán en las sinagogas y los harán comparecer ante gobernadores y reyes por mi causa. Así, darán testimonio ante ellos y ante los gentiles. Cuando los arresten, no se preocupen de lo que van a decir o de cómo lo dirán. En su momento se les sufrirá lo que tienen que decir. No serán ustedes los que hablen. El Espíritu de su Padre hablará por ustedes. Los hermanos entregarán a sus hermanos para que los maten. Los padres a los hijos. Se rebelarán los hijos contra sus padres y los matarán. Todos se odiarán por mi nombre. Y el que persevere hasta el final se salvará. Cuando los persigan, en una ciudad huyan a otra. Créanme, no terminarán con las ciudades de Israel antes de que vuelva el Hijo del Hombre. Créanme, no terminarán con las ciudades de Israel antes de que vuelva el Hijo del Hombre. En el Evangelio de hoy, mirad que os mando como ovejas entre lobos. Por eso, sed sagaces como serpientes y sencillos como palomas. Esencialmente al decir, los estoy mandando, está diciendo, miren, los estoy mandando como apóstoles. Escuchamos esto en los últimos dos días en los pasajes del Evangelio. De que los doce son identificados. Jesús llama a estos discípulos y les dio, o compartió con él esta autoridad, este poder. Y les está diciendo lo que deben hacer, salir y sanar y predicar el Evangelio. Y escuchamos que él les dijo cómo debían ir. No podían llevar nada con ellos. No estaban supuestos a tener oro, ni un bastón, ni nada, solamente el Evangelio. Así que habían de salir como individuos muy vulnerables. Salir en cierta forma indefensos. La mayoría de nosotros, cuando salimos a conquistar el mundo, planeamos durante varios años y decimos, bien, vamos a planearlo. Nos hace falta tal arsenal de bombas nucleares. Nos hace falta tal cantidad de armas y tal cantidad de artillería. Y Jesús, cuando envió su ejército, les dijo, vayan sin nada. Y deben ser como ovejas entre lobos. Nuevamente, la mayoría de nosotros no pondría una oveja en nuestra lista del ejército. Usaríamos como emblema un lobo listos para atacar. Pero sin embargo, Jesús nos da, nos dice eso, nos da ese mandamiento. Dice, deben salir como ovejas. San Juan Cristos tomó hace un comentario muy hermoso sobre esto, y dice, Mientras que continuemos comportándonos como ovejas, seremos victoriosos. Incluso si 10,000 lobos nos rodean, venceremos. Seremos victoriosos. Pero en el momento en que nos convirtamos en lobos, seremos vencidos, pues perderemos la ayuda del pastor. Él es el pastor de las ovejas, no de lobos. Si los deja y se va, es porque ustedes no le permiten que muestre su poder. Así que esto es lo que estaban haciendo los discípulos al salir sin nada. No estaban saliendo a convencer a la gente a seguir al Señor o a aceptar el Evangelio porque estuvieran bien vestidos, o porque tuvieran oro, o porque proveniesen de una clase alta. Recuerden de dónde provenían, eran pescadores, eran un pueblo republicano, eran personas que eran despreciadas. Provenían del Anahuim, según escuchamos, los pobres del pueblo de Dios, los marginados. Y Jesús los miró con compasión y piedad, como ovejas que estaban deambulando buscando un pastor. Así pues, la autoridad con la que los apóstoles salen no es propia, es la autoridad de Cristo. Son pastores a imagen de Cristo, pero siempre se les recuerda. Jesús les dice, recuerden, ustedes son ovejas igual que aquellos a quienes ustedes predican, y son ovejas que necesitan pastor, ovejas que me necesitan a mí. San Juan Crisóstomo dijo, si nos convertimos en lobos, entonces perdemos su protección, porque estamos haciéndolo por nuestro propio poder. Así pues, tenemos que estar dispuestos a ser vulnerables, despreciados, débiles en el mundo. Este fin de semana pasada me encontraba con amigos y me dijeron, padre, aquí cerca de la carretera por el canal, hay unos coyotes que salieron del bosque. Son coyotes cachorros, así que fuimos y los miramos, y vimos que habían dos coyotes chiquititos sentados ahí. Y alguien dijo, oh, qué bonitos, deberíamos recogerlos y traerlos a, llevarlos a un refugio. Y yo no admití, yo estaba sentado en el asiento de pasajeros del auto, pensando, yo no voy a salir del auto. Eran coyotes bebés. Entonces, yo pensé, me podía imaginar, padre, usted se supuesta a ser franciscano. Oh, seguro. Imagínese que me acerque y salga la mamá de los coyotes del bosque. Así es como debemos salir al mundo, con cierto miedo y temor que tendría una oveja, y sin embargo, con la confianza que tiene una oveja cuando el pastor está con ella. Nunca hemos de olvidar que tenemos al pastor a nuestro lado. Las ovejas son animales un poco nerviosos, pero cuando saben que tienen a alguien que los proteja, no son capaces de protegerse a sí mismas, pero cuando tienen al pastor a su lado, tienen cierta paz o seguridad o confianza, porque saben, ya saben, yo no puedo defenderme de todos estos lobos que están listos para atacarme, pero yo conozco a alguien que puede defenderme y quien lo haría. Y como creyentes, nosotros también conocemos a alguien que lo ha hecho, que ha hecho escapar al enemigo y nos ha protegido. Jesús, pues, les dice a estos apóstoles que están saliendo para hacer ovejas entre lobos, les dice que Él ha de enviar a los apóstoles entre sus semejantes para predicar entre sus hermanos, para predicar la autoridad de Cristo, el pastor. Y es paradójico que estos apóstoles que van a ser pastores también van a ser considerados ovejas. Como ya mencioné, Jesús no les va a permitir olvidar su origen o el estado en el que se encontraban cuando los encontró, que son débiles y vulnerables. Y luego les dice, vayan ante la gente y prediquen el Evangelio. ¿Y quiénes son estas multitudes de gente? Son ovejas. Y a la misma vez, estas ovejas que van a predicar, esas que van a predicar son ovejas. Los apóstoles van a salir a predicar entre su propio pueblo y contarles acerca del Mesías, predicar el Evangelio. ¿Y qué es lo que van a encontrar? La misma persecución, el mismo rechazo que encontró Jesús cuando vino como palabra de Dios entre nosotros. ¿Qué les dijo? Tengan cuidados de los hombres, los entregarán ante las cortes, los separarán a las sinagogas, los pondrán entre reyes. Por mí han de sufrir este sufrimiento en nombre mío. El mundo, esto es lo que descubrimos, el mundo que necesita tanto del mensaje salvífico del Evangelio y el mundo que verdaderamente anhela el mensaje de la salvación, es el mismo mundo que a menudo odia y rechaza la prédica del Evangelio. A menudo lo ataca. Digo esto una y otra vez, cuando apaguen el televisor, cuando cambien de canal, lo verán, en especial en los medios de comunicación hoy en día. La iglesia es algo fascinante para los medios de comunicación seculares, para el resto del mundo. No les molesta escuchar cosas como, oh, caray, el nuevo papamóvil que va a estar utilizando el Papa Francisco en Brasil en la jornada mundial de la juventud. Fue fabricado aquí mismo en Alabama. Pero, uy, ¿qué tal si el Papa Francisco dijera algo sobre el Evangelio? ¿Qué tal si dijera el Papa Francisco va a Brasil a hablarle a la juventud del mundo para instarles a vivir la vida del Evangelio, para que sean fieles discípulos de Jesucristo? A los medios de comunicación no les gusta escuchar ninguna de estas verdades. Cuando uno trata de compartir la verdad del Evangelio con los familiares o amigos, ¿qué pasa a menudo? Súbitamente, alguien que era una oveja, igual que uno, se convierte en un lobo, listo para atacar y devorarlo a uno. Esta es la experiencia que vemos, como ya he mencionado, la experiencia de la iglesia. La iglesia que provee un acceso claro a Jesucristo, un acceso a los sacramentos, la vida de la gracia, un acceso a este camino a la redención, y sin embargo el mundo la odia. Esa semana pasada hemos estado escuchando en la primera lectura acerca de San José en el Antiguo Testamento. No San José, el padre adoptivo de Jesús, sino San José, el hijo amado de Jacob. ¿Y qué sucede con él? Él tiene un montón de hermanos mayores, y ellos están supuestos a quererlo. Y sale al campo, y él quiere estar con sus hermanos mayores, quiere ir a estar entre sus hermanos. ¿Y qué sucede? Lo atacan como un enemigo, y lo venden como esclavo en Egipto. Él es el perfecto ejemplo de cómo Cristo habría de ser tratado cuando había de venir entre sus hermanos, vendido como esclavo. Se iba a pensar que estaba muerto, que sus hermanos cuando descubrieron que estaba vivo, no lo reconocieron. Y él anhelaba que ellos lo conocieran. Esto es lo que acabamos de escuchar el otro día, cuando escuchamos que Josué estaba escuchando a sus hermanos hablar. Los hermanos estaban, él era gobernador de Egipto, y los hermanos estaban hablando, estaban diciendo, estamos siendo castigados por lo que le hicimos a nuestro hermano Josué. Y escuchamos en las Escrituras que él podía entender cada una de las palabras que ellos decían, pero él pretendía que no entendía porque les hablaba a través de un intérprete. Y él lloró porque él quería ser conocido por ellos. Él quería ser conocido por sus hermanos. Este es Jesús quien entiende y conoce todo lo que decimos en nuestros corazones. Esto nos lo decimos a nosotros mismos, y el Señor nos escucha, el Señor sabe exactamente lo que hemos hecho, al igual que Josué sabía exactamente lo que hicieron sus hermanos. Él quería estar reconciliado con ellos. Y finalmente él les cuenta, se revela ante ellos y les anuncia quién es, y Josué, José, vuestro hermano, nuevamente la mayoría de nosotros nos hubiéramos mandado a quemar, les hubiéramos dicho, ¿saben lo que es ser vendido como esclavo? Les voy a mostrar para que sepan, ¿saben lo que he sufrido todos estos años? Les voy a mostrar para que sepan lo que he vivido todos estos años, pero no lo hace. Es una manifestación de la misericordia de Dios. En cambio, igual que Jesús, les dice, yo soy vuestro hermano, me reconocen, y dicen que el llanto se podía escuchar afuera de ese recinto, era tan alto que todo el mundo se preguntaba qué está sucediendo aquí. Y Josué, al haberle mostrado ese perdón a sus hermanos y al querer traer al padre, él anhela, y esto es lo que escuchamos el día de hoy, él sale y engancha su carroza a los caballos y sale a buscar a Jacob y le dice durante mucho tiempo, se dice que durante mucho tiempo lloró en el cuello de su padre. Jacob anhelaba ver a su hijo vivo. Dios, nuestro padre, anhela ver a su hijo vivo, aquel que pensaban que estaba muerto. Y es en este momento en el que todos sus hermanos se reconcilian con él cuando Josué va con su padre. Y Jesús, al mostrarnos su misericordia, nos reconcilia con el padre, va y regresa donde su padre cuando asciende al cielo. Y provee para su familia, igual que Jesús. Todos somos como este pueblo elegido en época de hambruna, necesitados de alimento que hace Dios envía a alguien adelante de nosotros a Egipto para proveer por nosotros. así que podríamos llamarla tierra de escorritud y Jesús ha sido mandado adelante de nosotros para proveer por nosotros en esta época antes de pasar a la tierra prometida. Él nos da alimento así como Josué proveyó por su pueblo y alimentó a sus hermanos. Así que este es el mensaje que los apóstoles fueron mandados a predicar ante sus hermanos ovejas a reconocer quién es Cristo. Cristo quien fue rechazado y quien hasta el día de hoy sigue siendo rechazado pero debemos tener mucho cuidado como dijo San Juan Crisóstomo nosotros no somos los lobos que atacan las ovejas que lleven ese mensaje a nosotros. No somos los lobos que atacan a Cristo mismo sino siempre hemos de ser ovejas inocentes vulnerables preparadas para ser cuidadas por este buen pastor y finalmente brevemente quiero señalar él también nos dice que hemos de ser como serpientes y palomas así que vamos a reflexionar sobre eso que hemos de permanecer como docilas como ovejas sagaces como serpientes y sencillos como palomas y nunca debemos convertirnos en lobos así que San Juan Crisóstomo también señala en su prédica sobre el evangelio según San Mateo dice la serpiente abandona todo incluso su cuerpo incluso si su cuerpo debe ser cortado y no resiste mucho siempre y cuando pueda salvar la cabeza San Juan Crisóstomo nos dice de la misma forma Jesús dice abandonen todo excepto su fe incluso si significa abandonar las riquezas los bienes el cuerpo lo que sea pero nunca abandonar la fe porque ese conocimiento que tenemos de Cristo eso es lo que ha de ganar para nosotros y aumentar para nosotros esta esperanza este anhelo de Cristo y obtener el cielo para nosotros y también hemos de ser sencillos como palomas si pensamos en las palomas son muy parecidas a las ovejas son inocentes son pobres son indefensas y así es como el cristiano ha de vivir en el mundo ¿qué es el cristiano? el cristiano es como la paloma una imagen de la paz este es el mensaje que traemos al mundo la paz que proviene de Dios solamente la paz que únicamente proviene de conocer la misericordia de Dios esta es la paz que debe tener el cristiano en su corazón y vivimos como esta paloma en el mundo la paloma que es presa fácil que no es alguien que ataca sino que simplemente se ambula por la tierra comiendo las migajas que alguien tire y le dé ¿no les suena hermoso? esa es la pobreza que estamos supuestos a tener como palomas inocentes tomamos un riesgo podemos ser atacados pero comemos las migajas que el Señor deja allá afuera para nosotros una de las cosas que hace una paloma es se sienta y hace unos grasnidos unos ruiditos y eso es lo que hacen los cristianos un orgullo de nuestro corazón cuando oramos a menudo entramos a una iglesia y no siempre sabemos lo que todo el mundo está diciendo pero imagínense entrar y escuchar a un grupo de gente orando el rosario es como un montón de palomas sentadas en una cornisa diciendo Santa María Madre de Dios Santa María Madre de Dios y esto es lo que hacemos como cristianos nuestros corazones siempre están llamando dependientes al Señor mostrando la simpleza de vida que debemos tener que debemos tener la simpleza es lo que que debemos hacer